Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal para las personitas que son nuevas y que aún no me conocen, me presento, mi nombre es Andrea. Bienvenidas mis chicas, pues que creen amigas, que el día de hoy vamos a ir a ayudarle a mi tía Marta nuevamente porque ya se nos hizo costumbre. Entonces después nos vamos a ir rancho a San Ramón de Yala, Guanajuato, porque vamos a llevar unos tacos sudados o tacos de canasta como los conozcan, como ustedes los, pues como los conozcan ustedes amigas. Yo los conozco como tacos sudados, entonces vamos a llevar unos tacos sudados, allá vamos a comer y pues a ver qué más nos surge en este día amigas. Creo que también vamos a ir a Guanimaro, les voy a mostrar un poquito, a lo mejor no mucho porque pues no voy a ir así a turistear, ¿verdad? Pero les voy a enseñar un poquito para que conozcan las personas que son de Abasolo, obviamente ya van a conocer y las que tienen mucho que no han venido a Guanajuato, pues les voy a mostrar un poquito, así que pues acompáñenme. Pues miren amigas, aquí mi mamá anda preparando los taquitos, todo esto que está aquí en la barrita es los infurtidos, las ensaladas. Entonces mi mamá anda preparando tacos de papa, de chicharrón y de frijolitos. Y por aquí miren, este es el infurtido que hizo mi tía Marta, es de repollo, zanahoria. Pues bien amigas, aquí es Guanimaro, Guanajuato. Este es otro ranchito, otro municipio, no sé, creo que es un rancho de aquí de Abasolo, se llama Guanimaro, nada más que vamos a San Ramón. Pero pasamos a comprar un queso aquí a Guanimaro, ahorita les enseño más. Pues miren amigas, aquí va Catrina, producción, como yo la conozco. Este, aquí es, creo que es la calle principal de Guanimaro, si pueden ver, está ya toda decorada porque pasó el 15 de septiembre. Ahí es el museo, bueno ahí dice que es el museo, tú dices el museo, verdad, porque yo, añísimos amigas, años que yo no venía aquí a Guanimaro. Y si miren, es el jardín, ahí dice Guanimaro, nada más que está esa camioneta, pero ahí dice Guanimaro, ese es el jardín de Guanimaro, Guanajuato. Está bien precioso, bien lleno de árboles, antes así estaba Abasolo, amigas, pero remodelaron la plaza y mocharon muchos árboles. Entonces, pues ni modo, verdad, pero está bien bonito, miren, el mes pato, toda la calle está decorada y se ve tan preciosa. Los portales, miren qué bonito se ve, esa es pues la calle principal, obviamente, qué bonito se ve, amigas. Aquí vinimos a, andamos buscando una tienda donde venden el queso, nada más que no lo encontramos y andamos por todo el centro, amigas. Ya esta es otra parte del, o sea, es el mismo jardín, pero por otro lado, entonces nosotros andábamos cruzando todo el jardín del otro lado de la calle. Este es el jardín, amigas, ahí está el kiosco, toda la gente ahí, miren qué bonito se ve, bien bonito que está, ese es como un pozo, quiero imaginarme. Miren, los puestos de juguetes, de frutas, garbanzos, elotes, los portales, se ve tan bonito, amigas, está bien cambiado. Pues qué les cuento que ustedes no sepan, ya llegamos a la casa de mi suegra, aquí estamos todos sentados y esperando que estén los tacos porque nos los trajimos ya nada más para ponerlos a hervir y bueno, a vapor pues, ¿verdad? Miren, aquí estamos, ya vamos a comer, amigas, mi mamá por aquí, como pueden ver, está sirviendo los tacos bien, no es por nada, amigas, pero están tan deliciosos. Si no saben hacerlos, creo que mi mamá tiene receta en su canal de YouTube por si gustan pasar a verlo. Pues acá andamos, amigas, cortando guayabas, ahí anda producción, miren, ya está, anda brincando, mi mamá también por ahí anda. Es que dice que nadie se come las guayabas, amigas, entonces pues nosotros somos bien guayaberas y por aquí andamos todas, miren, andamos bien felices aquí, la verdad es que está tan a gusto, bien tranquilo y al aire bien fresco. Suegra, salude a mis suscriptores de YouTube. Ay, llangreita. Diles hola, diles hola, diles hola. Diles hola, hola, ando comiendo guayabas. Miren, ahí están las chivas, ahí está el corral de las chivas, toda esta es todavía propiedad de mi suegra. Ahí está la milpa de los elotes, la verdad es que está bien grande aquí y bien bonito, amigas. Está tan bonito que se respira tanta paz, miren, todas las flores, ahí ya se le andaban subiendo las hormigas. Pues está bien bonita, amigas, de verdad que está tan precioso y no es que lo diga yo, a lo mejor a ustedes también les gusta la naturaleza. Pues bien, amigas, aquí andamos en la casa de mi suegra, todavía, este es todavía parte de su rancho, todavía hasta allá, hasta donde se alcanza la vista. Aquí está la milpa de los elotes, miren, bien grande que está. Y pues miren, andamos cortando florecitas que le voy a llevar a mi hermana. Y pues miren. Y pues ya llegamos a Basolo, amigas, pero miren, les quería compartir a Lilo. Es que llovió, amigas, nos llovió en el camino. Y pues miren, aquí vamos. A Lilo le encanta ir ahí, no sé por qué, no sé por qué a todos los perritos, pero le gusta mucho ir ahí asomándose. Que le dé el aire como la princesa. Yo llegué derechito a bañarme, amigas, y pues ya es tarde, aquí anda producción, miren, que me anda dando masajes. Sin que yo le dijera, ella solita vino y me empezó a dar un masaje, que la verdad, qué buena falta me hizo. Porque, o cómo se dice, bueno, cómo se diga, la verdad es que me relajó bastante. Esta muchacha tiene unas manos, amigas, que, ay, que para qué les cuento, parece que... No sé, me destrabó, andaba tan estresada por el tema del internet, que andaba bien atrasada y pues miren, me relajó bastante. Buenos días, amigas, o buenas tardes, o buenas noches, no sé qué horas me estén viendo. Ya es otro día. Mire, suegra, ahí ese es el cerro, el brinco del diablo, y mi casa está allí donde les señalo. Bueno, este es un pequeño anuncio, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos allá a la casa de mi tía. Hoy nos fuimos un poco más tarde porque quiero pasar a ver a mi hermana, amigas. Porque estos días que hemos ido, bueno, todos estos casi dos meses que he estado en Abasolo, he ido a verla, pero la verdad es que ha estado cerrado. Y me causa tanta molestia, tanta decepción, porque se supone que es una parroquia, es una iglesia, en donde ella se encuentra, sus cenizas, y las cenizas de mi papá, y también mi sobrino. Y me va dando tristeza porque vengo de tan lejos y no poder verla, o tan siquiera estar cerquita de ella, que yo siempre la llevo en mi corazón, amigas. Amigas, editando este video me di cuenta que cuando íbamos caminando, bueno, en el clip que acaban de ver, no sé qué pasó con la otra parte, se me borró. Y pues les estaba explicando que, pues, siempre que vengo la parroquia o la iglesia, donde se encuentran las cenizas de mi hermana, las cenizas de mi papá y mi sobrino, siempre está cerrado, entonces no encontré abierto, y aunque yo siempre a ellos los tengo presentes en mi mente y en mi corazón, pues siempre es como un alivio al alma ir a visitarlos, sus restos. Y pues estaba cerrado, estaba cerrado, no en la primera ni la segunda vez que me pasa, y siempre me voy como con este huequito en el alma que algo me falta, ¿no? Entonces, pues encontré cerrado, no pude ver ahí donde ellos se encuentran descansando, y pues ni modo, o sea, no puedo hacer yo nada. El padre que está ahí, pues no quiere pagar un sacristán para que, pues, esté abierto todo el día, así que, pues, ni modo, con eso yo no puedo hacer nada más. Y pues, bueno, amigas, este, sigan viendo el video. Pues aquí estamos en el negocio de mi tía Marta, amigas, aquí estamos almorzando. Estamos almorzando todos chilaquiles, y pues el refresco no puede faltar, obviamente. Esa producción, mi tía, una hija o de mi tía, y pues miren, estos son los chilaquiles, esos son chilaquiles verdes que mi tía hizo, con mucho queso, mucha crema, y pues yo le puse un poquito de chile con huevo por un lado. Pues después de eso, amigas, miren, aquí está todo decorado todavía del 15 de septiembre. Bien bonito que está decorado, amigas. Ahí están las letras que dicen Viva México, la parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Y pues todo está muy bonito, amigas. Ya les he enseñado en otros videos la parroquia, obviamente. Pero, pues, se los quise volver a compartir, porque, pues, estos videos son recuerdos que me van a quedar aquí para mis hijos, mis futuros hijos, o no sé. Ahí está el kiosco con nuestra bandera mexicana. Claro que sí, porque orgullosamente mexicana, amigas. Ahí está Miguel Hidalgo, la estatua de Miguel Hidalgo. Ahí están las letras de Abasolo. Están los portales, todos los puestos. Miren los pacos. Esta es una señora que vende gorditas de horno. Esas son de chile y esas son de dulce. Y están muy ricas. Si vienen a Abasolo, compren. Esta es la calle Juárez. Toda esta hasta abajo da a bodega horrera. Amigas, pues, ya llegamos de la plaza. Fuimos a la casa de mi tía Marta, como pudieron ver en la mañana. Ahora, ahorita, acabamos de llegar. Fui a comprar unas cosas que me voy a llevar. Porque ya saben que yo siempre me voy como burro bien cargado. Esta vez no llevo tanto. Esta vez me moderé, me controlé. Este, miren lo que les voy a llevar. Aquí en Abasolo hay una tienda muy famosa que se llama Importaciones. Mi mamá tiene un garrafón. Mi mamá tiene un garrafón de estos para el agua. Y yo, todo lo quedo todo, se me antoja. Pero el garrafón de mi mamá está un poco más ancho. Y más bonito. Este está un poco más alto. Y menos, está más reducido. Pero era el único que había. Entonces, pues, como yo tomo mucha agua. Pues dije, pues, me lo llevo. Y llevo este garrafoncito. Porque, pues, así sirve que me lo llevo lleno de agua. Y, pues, andando yo ahí en la tienda, amigas. No me pude resistir. Y como yo no tengo tacita medidora. Pues, miren. Tengo cucharas medidoras. Pero, tazas y hoyita de esta no tengo. Así que compré una. Me costó. Ahí está el precio. Y también, pues, ya saben. Porque, señora. Encontré este traste de lonche para Rogelio. Ya tenía ganas de uno de estos que tiene como compartimentos. Así no se le revuelve la comida. Y, pues, le llevo este. Y, amigas. Ahorita que estoy aquí, que llegué a la casa. Me arrepentí de no haber agarrado otros dos. Así que para la próxima que baje voy a agarrar otros dos. Miren lo que estuve comprando. Ahí dice. Ahí no se aprecia. Ahí dice. La borracha. Para un tequilita. Una michelada. Que yo no tomo seguido. Pero hay veces que se antoja. Y, miren. Me compré este. Y, pues, también por acá compré aquí. Y acá, pues, son cosas personales. Ya saben, interiores. Y, pues, miren. Mi tía me dio este perfume. Muchas gracias, tía Marta. Me dio este perfume. Que huele bien delicioso. De verdad que huele súper rico. Ay, no, no. No le sé describir el aroma. Y, también me dio un pelapapas. Que por allá tengo. Y, también voy a llevar mucho, mucho, mucho medicamento. Por acá traigo. Que hay un medicamento que ya a veces no consigo. O que me venden por receta. Pues, de una vez lo llevo. Y, eso es poquito lo que voy a llevar. Porque todavía me falta comprar carne. Me falta llevar tacos. Porque siempre llevo tacos. Hoy, también compré croquetas para Lilo. Y, eso es lo que voy a llevar. Como les dije, esta vez no llevo mucho. Porque, pues, aparte que vengo sola. Y voy un poquito más cargada. Porque la transportadora de Lilo pesa mucho. Y, aunque me voy a ir con mi mamá. Bueno, para este punto ya abrí la boca. Y, ya dije. Mi mamá se va conmigo. Porque estamos locas. Ella fue para mi cumpleaños. Y, yo me le pegué como chicle. Y, me vine. Y, ahora que yo ya me voy. Ella se me pega como chicle. Y, se va conmigo. Ya no va a ser por muchos días, amigas. Pero, pues, este. Vamos a ver. Eso fue lo que compré. Como les comenté. Me falta la carne. Me faltan los tacos que voy a llevar. Y, pues, va a ser prácticamente todo. Y, ya estamos en la recta final. Solamente tres días más me quedan. Y, pues, ya nos tocará decir adiós. Así que, si hacemos algo más. En un ratito les enseño. Miren, amigas. Todo esto de acá. Todavía es parte de mi mamá. O sea, parte del terreno. De mi mamá. A ver si no me voy de hocico. A ver si no me caigo. Este es un árbol de aguacate. Ese. Es un árbol de mango. Ay, ¿cómo me caigo? Ese. Es un árbol de ninis. Pero. Este que ven por aquí. Este. Ese. Y uno que está ahí abajo. Es árbol de guayaba. Y acá está otro árbol de guayaba. Pero ahorita. ¿Qué creen que me mandó Doña Lupita? Me mandó a cortar limones. Porque aquí están los limones. Miren. Bien grandotes. Me mandó a cortar los limones. Miren. Así. Que eso es lo que vamos a hacer ahorita. A cortar los limones. Porque. Está haciendo una ensalada. Y me mandó los limones. Este también es un árbol de guayaba. Y pues aquí están los limones. Miren. Llevo tres. Para. Allá está el arroyo. Donde pasa. Corre el agua. Ahí están los columpios. De cuando era niña. Ahí están los columpios. Un árbol de mandarina. Otro árbol de aguacate. Otro árbol de limón. Este. Otro aguacate. Y por allá está un árbol de plátano. Y otro. De. Guayaba fresa. Que era de mi hermana. Que en paz descanse. Y pues todo acá. Tiene. Lleno de árboles. Todo esto es el terreno de mi mamá. Ese que está allí. Donde están los tambos. Todo ese. Desde allá. Hasta acá. Hasta arriba. Era terreno de mi hermana. La que sigue la casa. Ya les he contado. Que ese es de mi hermano. Y donde está mi cuarto. Hasta abajo. Es terreno mío. Y todavía le quedan estos terrenos. Pero bueno. Les quise compartir un poquito. Uy. Me cayó. Les quise compartir un poquito. De. De lo que es aquí. De la tranquilidad. Que se siente. Para que vengan a. A respirar aire puro. Porque se siente tan a gusto. El sonido de los pajaritos. Bien relajados. Yo por eso. Cuando vengo amigas. Me encanta. Me encanta. Ay huele muy bonito. Me encanta venir para acá. Porque se respira tan fresco el aire. Nada de calor. El airecito bien fresco. Bien tranquilo que está aquí. Así que cuando gusten. Por acá tienen su casa. Su pobre casa. Y pues nada. Déjenme seguir cortando los limones. Porque. Pues va a ser para la comida. Ahorita las veo. Pues miren chicas. Esto es lo que vamos a comer. Los sagrados alimentos. Por acá está una agüita de guayaba. Por acá está la ensaladita. Que les dije. Porque para lo que quería. Los limones. Ya ven. Miren. La ensaladita. La ensaladita es de repollo. Con rabanito. El limón y chile. Chile de árbol. Chile de bolita. Cilantro. Jitomate. Un poquito de cebolla. Y poquita sal. Por acá está el tomate. Doña Tomata con el espagueti. Y por acá tengo una. Chuleta ahumada. Bien doradita. Que así me gustan a mí. Bien. Bien doradita. Miren. Que truene. Casi. Casi. No le puedo molchar. Ahí está. Bien rica. Y pues miren la vista que tenemos por acá. Las señores nubes. La señora naturaleza. Los bonitos días que nos regala. Y pues acá. Está el aro de luz. Que ahorita va a grabar mi mamá para su video. Así que pues vamos a comer amigas. Ahorita me sirvo y ahorita les muestro mi plato. Pues miren amigas. Esto es lo que vamos a comer. Te lo pongo. Espérame. Esto es lo que vamos a comer ahorita. Miren. Aquí está la chuletita que les dije. El espagueti. La ensaladita. Por acá se va a servir mi mamá su platito. Y pues ya como les dije. El agua de guayaba. Y un tip que les das de los vasos mamá. ¿Cuál es? Ay. Se me caen. El tip que les doy. Es que se congelan los vasos. Miren. Se meten. Yo los meto. En cuanto los lavo. No los seco. Así los meto al congelador. Y miren. El agua se escarcha. El agua está bien. Si se escarcha el agua. Aquí están. Más que así. Porque ya están descongelando. Sí. Así que provechito. Miren. Miren amigas. Ya llegó la hora de la cena. Y ahorita lo que vamos a cenar. Nada más es un panecito con chocolate. Producción. Si va a comer espagueti. Porque no ha comido. Y como ya no come carne. Entonces pues por espagueti. Por espagueti. Y aquí está el pan. Miren. Está una. ¿Cómo se llama esa la concha? ¿Concha nomás? Esta se llama. No sé. Este es un barquillo. Un barquillo. Este es un payaso. Un payaso. Sácalo un chiste. Y yo no sé. ¿Cuál es lo que voy a comer? Yo creo. Chocolate con chocolate. Se llevan. Entonces. Pues chocolate. Y. Pues provechito. Provechito. Amigas. Pues hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. También regalarme un like. Y compartir con tus amigas. Primas, amigas, primas, primas, vecinos. Con quien ustedes gusten. Y pues nada. Nos vemos en el siguiente video.